Y una vez que todas las piezas ya están cortadas, aquí las tenemos perfectamente presentadas, vamos a empezar a encolar cada una de ellas. La verdad es que gracias a este machembrado con el que suelo diseñar mis organizadores, es muy muy sencillito, incluso puedes montarlo sin utilizar ningún adhesivo, pero siempre es recomendable si no vas a desmontarlo, fijarlo directamente con cola blanca de carpinter. Recordaros que os voy a dejar en la descripción del vídeo todos los enlaces, para que podáis ver las características más en profundidad de esta máquina, o queréis ver en los precios de las mismas, así como todos los accesorios que habéis visto en la misma. Además, posiblemente voy a tener un código de descuento que os dejaré en la descripción, y que podréis utilizar para que salga un poquito más barato la máquina. Así que una vez que la tenemos totalmente montada, vamos con los cajones. De igual forma, suelo montar cada uno de los cajones de igual forma, sea en el material que sea, y antes de eso, pues aquí como estáis viendo, como también suelo hacer en cartón, le coloco un tensor de cinta hasta que seque. En este caso son tres tipos de cajones, los que hay en este organizador, el de menor tamaño, uno de tamaño intermedio, y dos grandes, el grande superior y el grande inferior. De igual forma, vais a ver todos y cada uno de ellos, el montaje, pero como veis es muy muy sencillo. Si además queréis la plantilla o el archivo con todos los cortes porque queréis sacarlo con vuestra máquina, dejadme un comentario y yo estaré encantado de dejaroslo en la descripción o de enviaros individualmente a cada uno de vosotros. Dejarme un comentario y os responderé y os digo cómo os lo envío o si lo pongo en la descripción finalmente. ¿De acuerdo? Os dejo que disfrutéis de esta fase que es un poco más repetitiva y nos vemos en el final para ver el resultado. Y una vez que todos los cajones están listos, solo nos queda atornillar la puerta al resto del organizador. Yo estoy utilizando unas pequeñas biságaras con tornillos en los que previamente he hecho los agujeros a través del láser. Y una vez que todo está seco, colocamos cada uno de los cajones para tener ya totalmente terminado y listo para empezar a ocupar con cositas nuestro organizador. Y ahora ya sí, totalmente terminado. Aquí tenemos el organizador. Como veis, se trata de un proyecto muy fácil gracias a la marca Creality y a su máquina Laser Falcon 2. Este proyecto y otros muchos son posibles, así que agradecerle muchísimo su confianza en mi trabajo para mostrar alguno de sus productos. Y nada más, si estás interesado, te dejo en la descripción los links al producto, los códigos descuento y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. ¡Adiós!